A seis de la mañana con dieciséis minutos, mucha atención también esta madrugada. Esta madrugada mucha atención a este informe de último momento. Se reporta una persona muerta en Choloma. Aquí los primeros detalles. Así es, mucha atención a este informe de último momento. Esta madrugada fue asesinada una persona en el sector del quinto pasaje en Choloma, Cortés. Varios sujetos con armas de fuego le quitaron la vida a este hombre de aproximadamente treinta y cinco años de edad. Hasta el momento él se encuentra como desconocido ya que no porta ningún documento. Su cuerpo quedó tirado en la calle junto a su motocicleta. Una motocicleta color roja con negro con placas MDF ochenta y uno setenta y seis. Esto en el quinto pasaje en Choloma, Cortés. Repetimos, esta madrugada de varios impactos de bala le han quitado la vida a un hombre de aproximadamente treinta y cinco años de edad. El cual hasta este momento se encuentra como desconocido. Ya tendremos más detalles con nuestro compañero Rogelio Trejo desde el sector y estamos al pendiente también para poderle brindar el nombre de esta persona que fue asesinada en el norte de Honduras.